¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes con nada Hoy salió con su amiga Es que pa' mandarla a tu sal Que porque un hombre le paga mal Esa debería gozar Se cansa de ser buena Ahora es ella quien lo suena Que porque un hombre le paga mal A mí se debe sentimentar Dice que por otro cuando llora No, pero si le ponen la canción Me da una depresión con la Llorando no comienza a llamar Pero es la de la moza Será porque con otra que está Viviendo que otra se pueda Durante toda este llanto fue nada Ahora soy una chica mala Y ya no tienes que respirar 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 Viviendo que otra se fue el mar Un show para la rama profunda Y seguimos dejando la punta Otro show para la mente Es que le digo por la mente Ya no le coge nada Su fuerza no va a ganar Si la bala dejo y solo quiere pelear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con broma Y el amor para la tumba Por los hombres les suman Pero si le ponen la canción Le da una depresión No, ya llorando no comienza a tomar De verdad y bueno solo Será porque cuando otra vez está Viviendo que otra se fue el mar Te dije que no quiero Chabuchi, Nicki Minaj The Queen With it's me ¡Gracias!